señores pasajeros buenas tardes y nueva york al fondo todavía delicadas las torres de manhattan con la luz sumergida de una muchacha triste buenas tardes señores pasajeros mantendremos en vuelo 12.000 pies de altura altos como su cuerpo en el pasillo de la universidad una pregunta podría repetirme el título del libro cumpliendo normas internacionales las cuatro ventanillas de emergencia pero habrá que cenar tal vez alguna copa casi vivir sin vínculo y sin límite modos de ver la noche y estar en los cristales del alba regresando y muchas otras noches regresando bajo edificios de temblor acuático a una velocidad de 900 kilómetros te dije que nunca resistí las despedidas al aeropuerto no prefiero tu recuerdo por mi casa apoyado en el piano del bar andalucía bajo el cielo violeta de los amaneceres en manhattan igual que dos desnudos en penumbra con nueva york al fondo todavía al aeropuerto no rogamos hagan uso del cinturón no fumen hasta que despeguemos cuiden que estén derechos los respaldos me tienes que llamar de sus asientos algunas pocas cosas te rodean ahora tal vez te creas inmortal esta noche de mundo cuando tu cuerpo no se decide aún a creer en la historia y me miras triste cinco años ya vigilándome muda desde la seriedad y la fotografía aquella noche eras la sombra hermosa de la vida recordarás el gesto indeciso de tu boca cuando te sorprendieron la tímida sonrisa que ha amado tantas noches y que ahora me espanta no sé si fue el alcohol lo que te hizo bella si suponía el tiempo la herida que tus labios le hicieron al champán cuando sólo pedías la pasión de una tregua precisamente entonces se traicionó el futuro y ya no fue fugaz lo que ahora me insiste y me interroga como si tú supieras que yo iba a estar insomne muchos años después careciendo ante ti de todos los recursos te recuerdan algunos protegiendo tus piernas al impudor del viento pero yo deseo tus labios de papel el rubio corazón que cuelga en las paredes y que nunca entendió muy bien lo del suicidio aquí no es diaria ni justa la existencia bésame y resucita si es posible bajo una lluvia fría de polígono con un cielo drogado de tormenta y nubes de extra radio porque este amor de llaves prestadas nos envuelve en una intimidad provisional paredes que no hacen compañía y objetos como búhos en la sombra son las sábanas más tristes de la tierra mira cómo vive la gente cuando cierro la puerta de mi casa suelen los escalones llenarse me de dudas es posible tal vez la luz trabajadora del despacho se ha quedado encendida no sé si corté el agua y además me parece que no le di dos vueltas a la llave es como cuando salgo de alguna discusión y el ascensor se cubre de verdades no dichas van conmigo respuestas decisivas más tarde siento miedo de aquellos dos minutos de intemperie yo levanté la voz los demás se callaron y se rompió la copa es como cuando salgo de una fiesta y me asalta el temor de que alguien se haya molestado me despedí de ella debería acordarme de él entendieron la broma y la doble intención de mis palabras ha llegado a saberse la pequeña mentira del viernes por la tarde es como cuando salgo de mí mismo después de haber nadado entre dos aguas incluso en la bañera dejo la ropa sucia a los pies de la silla una cama deshecha los platos sin lavar toallas en el suelo y en el cuarto de baño un espejo con niebla donde está todavía el desnudo sin piel del impostor que ahora sale a la calle y saluda a los otros y atiende a quien le llama por su nombre todo es raro y difícil como sentirse luis como vivir en el segundo izquierda de la noche ser español o estar enamorado tal vez nos vamos de nosotros mismos pero queda una luz un grifo abierto la sombra de una puerta mal cerrada aquí junto a las dunas y los pinos mientras la tarde cae en esta hora larga de belleza en el cielo y hago mío sin prisa el rojo libre de la luz pienso que soy el dueño del minuto que falta para que el sol repose bajo el mar esa es mi razón mi patrimonio después de tanta orilla y de tanto horizonte ser el dueño del último minuto del minuto que falta para decir que sí para decir que no para llegar después al otro lado de todo lo que afirmo y lo que niego esa es mi razón contra las frases hechas y el mañana mientras la tarde cae por amor a la vida y nada es por supuesto ni absoluto y el agua que deshace los periódicos arrastra las palabras como peces de plata como espuma de ola que sube y se matiza dentro del corazón aquí junto a las dunas y los pinos capitán de los barcos que cruzan mi mirada prometo no olvidar las cosas que me importan tiempo para ser dueño del minuto que falta pido el tiempo que roban las consignas porque la prisa va con pies de plomo y no deja pensar oír el canto de los mirlos sentir la piel ese único dogma del abrazo mi única razón mi patrimonio es que no eras el mismo me dices con los ojos quemados de mirarme te dolía la casa viajabas demasiado y sin motivo rodabas por el humo de la noche igual que el sueño roto de la mesa parecías amargo muy perdido tal vez por otros cuerpos tal vez por una fecha en la vida de nadie una cita sin año ni estación el cuervo de la lluvia cruza por la ventana cuando yo no era el mismo te quería también cuando cierres la puerta y traigas en los ojos la próxima derrota piensa que yo he perdido más batallas que tú cuando en tu soledad pasen las multitudes y los indiferentes piensa que yo he vivido más solo que tú cuando nadie comprenda la realidad de un sueño herido por el mundo piensa que yo he fallado más veces que tú y cuando te avergüecen por acudir al frío de los que te llamaban piensa que yo he desecho más nieve que tú la vida nunca es fácil pero vas a entender su corazón alegre tenaz y melancólico igual que yo porque aparecerá cualquier día del año alguien mucho más joven y más desobediente igual que tú recibirás entonces la mejor recompensa todo tendrá sentido y una mirada limpia igual que tú un rincón en el mundo detrás de una frontera o detrás de los años y los amaneceres con la esquina doblada como la página de un libro o detrás de las curvas de una guerra se conmueve el camino a la orilla del mar parece un látigo en el aire de febrero lluvioso cuando baja del coche Ángel González duda pone sus pies heridos en la historia y sube muy despacio entre muros franceses y casas repintadas con el azul de los veranos hasta llegar al cementerio lo que nos trae aquí no es el sol de la infancia los lugares sagrados nos permiten vivir una historia de todos en primera persona las flores de la tumba de Machado imitan el color de una bandera sagrada por mandato de mi melancolía aquello que perdimos una vez y el frío de las manos la palabra en el tiempo el dolor de las vidas que se cortan en el cristal de los destinos rotos descansa hoy casi desnudo en una tumba de poeta cuando llegamos a Sevilla preguntaba su madre al entrar en Coyur qué difícil la suerte de los pueblos que viven protegidos por la misericordia de un poema qué difícil la última soledad de Machado la luna llega al mar el mar llega a Sevilla nosotros a un recuerdo y a esta pálida desarmada emoción de compartir una derrota oigo una voz me llaman por mi nombre y recuerdo aquel mapa de océanos y mundos dibujado en el patio de un colegio que era un charco un imperio y una espada en los pobres otoños nacionales y se fue deshaciendo con la lluvia hasta sentirse tierra oigo decir la luz el árbol las llanuras teñidas por el cielo de una tarde heredada con canciones en la lengua de Roma compuesta y descompuesta crecida en español como niños vestidos y uniforme que buscaban dos labios para sentirse cuerpo el idioma según nos explicaron salió del mundo hacia otro mundo y regresó con voces de leyenda oigo el vuelo del cóndor en sus sílabas pasa el viento reúne los nombres y el olvido no respeta el puñal de los kilómetros naciendo de sus muertes y de sus lejanías reconoció los puntos cardinales comprendió los rumores de las plazas usadas por la gente encontró la violeta del rincón apartado para que yo viviese en las calles de Borges y Neruda entre Machado y Juan Ramón Jiménez la lluvia que no corta pero oxida los filos de una espada cayó también sobre el pasado como aprendiendo como aprendiendo a hablar en las hojas del bosque oigo una voz recuerdo aquellos mapas del colegio más constantes que el odio y la avaricia más fuertes que el rencor y las prisiones más heroicas que el sueño de un ejército más flexibles que el mar han sido las palabras agua limpia Madrid para tus ojos limpios mientras que te despiertan los trenes y los pájaros tienen prisa los días cuando buscan contigo la ropa de los lunes en la estación de Atocha y el mar de los veranos en las flores de plástico cielos limpios Madrid para tu sol de invierno yo me como las heces pero me siento tuyo y soy azul sin nubes igual que los plurales igual que el viento sur sobre las carreteras como la cortesía de la palabra mundo barra libre Madrid para el desconocido que duerme en la mañana y cospira en la noche y bienaventurados los que temen el campo los que viajan en metro los que paran un taxi los que nunca se pierden en la paz del desorden los últimos amigos han cerrado la puerta buenas noches Madrid otro whisky con hielo agradezco tus ascuas al pie del balcón brindemos por la luz rota de las estrellas que hace guardia en las casas a través de los sueños con sus conspiraciones con los sueños que nunca se recuerdan y con los recordados con el insomnio de las cañerías con la inquietud que tiembla un segundo después del aullido de un lobo o el aviso alarmado de los perros con la sombra que cruza por el jardín vacío con la luna maldita con el amor los hombres levantaron la noche con las ventanas de los rascacielos con la oración del monje con la ropa cansada de la puta con la orquesta de jazz en aquel sótano de la ciudad dormida con el postigo en la tormenta con los versos de Borges y con las confesiones del borracho con la luna de junio con el odio levantaron la noche y también con la estrella polar sobre los barcos con las meditaciones del filósofo con las tribus sentadas a la hoguera con la perversidad del confidente y con el tiempo detenido en el primer abrazo en las primeras lágrimas en los primeros nombres del interrogatorio con la luz amarilla con el silencio de los hospitales levantaron la noche también con tu desnudo esta definitiva perfección de la noche en tu desnudo me confirma la frágil certeza del destino pues toda la intención del universo fue llamarnos aquí en una noche blanca están todas las noches y el tiempo inevitable ha sucedido para dejar tu sueño en esta cama en esta cama y para que yo vea en tus ojos el fuego de una noche infinita por detergentes y lavavajillas por libros ordenados y escobas en el suelo por los cristales limpios por la mesa sin papeles libretas ni bolígrafos por los sillones sin periódicos quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes como yo me lo encuentro cuando salgo a la calle y está la catedral tomada por el mundo de los vivos y en el supermercado junio se hace botella de ginebra embutidos y postre abanico de luz en el kiosco de la floristería ciudad que se desnuda completamente viernes así mi cuerpo que se hace memoria de tu cuerpo y te presiente en la inquietud de todo lo que toca en el mando a distancia de la música en el papel de la revista en el hielo deshecho igual que se deshace una mañana completamente viernes cuando se abre la puerta de la calle la nevera adivina lo que supo mi cuerpo y sugiere otros títulos para este poema completamente tú mañana de regreso el buen amor la buena compañía los automóviles llegaron aquí un año de repente y con ellos el tiempo hacia 1958 entonces están los mismos tilos al borde del jardín los mismos ojos detrás de la ventana siempre conventual a las fuentes vacías del invierno nos fue dado el amor de pronto por la vida y sus cosas pequeñas armarios diminutos donde encerrar la infancia recuerdas era blanco el tejado y se posan aún de día las palomas y sus ojos nos miran como un fuego tardío cada vez que salimos huyendo de la casa yo he buscado su piel en todas mis amantes la marejada rubia de sus hombros la formación de almendras que estallaba en su boca y que luego ponía en las manos de él él que estaba allí allí también entre nosotros como un inmenso capitán de plomo yo me pregunto entonces si este rostro es mi rostro o es la vieja pasión de una guerra perdida dos minutos ahora para salir a escena sentir sobre el escote cómo arden los focos canta canta para París y para Siena tú que crees que el tiempo no es asunto de tilos y palomas mi viejo capitán de plomo herido cierra tu dulce corazón desperdiciado a las nieves de un parque como si amaneciese y abrieras la ventana y por primera vez notases que el invierno se ha convertido en éxito con qué ferocidad y a qué hora importuna salen tus 20 años de la fotografía para exigirme cuentas en los ojos heridos por la luz sostienes la mirada de mis sombras en el descaro de tus profecías desdeñas la lealtad de mis recuerdos en la piel transparente anegas el cansancio de mi piel y defines mis años por traiciones no escandalices no escandalices más hablemos si tú quieres elige tú las armas y el paisaje de la conversación y espera a que se vayan los invitados a la cena fría de mis 40 años por evaporaciones como las aguas sucias de los charcos se acercan a las nubes caminaré contigo hasta la plaza de tu juventud allí están los magníficos árboles de las ciencias y las letras con sus palabras en el mes de mayo y el orden de los números a la orilla del tiempo más cerca de las sumas que de las divisiones imagino tu voz supongo el aire porque a veces regresa hasta mis labios en noches de espesura con el que afirmarás que toda libertad es una roca que no faltan el viento y las razones sino la voluntad en el timón para gritar después que mi conciencia es ya ropa tendida palabras puestas a secar tendrás razón no digo ni la mitad de lo que siento pero recuerda que mi soledad la que arde en mi lámpara de desaparecido es el silencio de las causas públicas y puedes comprenderme mis mujeres dormidas el cajón de los barcos indefensos un teléfono antiguo todas las tachaduras se parecen a la inquietud que sufres ante la vida en blanco ya que fuerzas mis sombras con tu luz comprende mi silencio en tus exclamaciones porque sabes que sé el lado frágil de la impertinencia lo que hay de imitación en tu seguridad la certeza que llega de los otros para empujarte por el afán de ser el elegido por el deseo de gustar hasta vivir de oídas en muchas ocasiones aceptaré las quejas si tú me reconoces la legitimidad de la impostura ahora que necesito meditar lo que creo en busca de un destino soportable me acerco a ti porque sabías meditar tus dudas cuando tengas la edad que se avecina admitirás el tiempo de los encajadores la piel gastada y resistente el tono bajo de la voz y el corazón cansado de elegir sombras de pie o luz arrodillada después de lo que he visto y lo que tú verás no es un mal resultado te lo juro baja conmigo al día ven hasta los paisajes verdaderos de la conversación y me agradecerás la difícil tarea de tu supervivencia dentro de nada cuando me den permiso a las fieras de mi tiempo cumpliré una palabra que nunca me pediste te llevaré a París porque tal vez entonces en los campos elisios o en las aguas del Sena con Notre Dame al fondo o con la Torre Eiffel veré de nuevo el brillo más joven de tus ojos la luz adolescente que baja del tranvía con bolsas y comercios y saludos y poco más de veinte años hoy te recuerdo así como los días sin colegio bandera hermosa de un país difícil lluvia delgada de los sábados nunca guardaste mucho para ti ni siquiera una noche una ciudad o un viaje tu tiempo se sentaba en nuestra mesa y había que partirlo como el pan entre tus hijos y tu miedo seis veces el temor a que la enfermedad el vicio o la desgracia se quisieran sentar en nuestra mesa no vayas a salir ¿a dónde vas ahora? hay que tener cuidado con las mujeres y las carreteras deja ya la política y sin embargo lo que no te atrevías a pedir duerme en el corazón de cada uno porque el amor se hereda como un abrigo sin botones y a mí me gustaría acompañarte por los pasillos del museo más obediente y repeinado para encontrar en la Yoconda el sueño y la sonrisa de un carné de familia numerosa te llevaré a París o a la ciudad que duerme en las tazas de té de tus meriendas con tu cristalería de familia burguesa y más aspiraciones que dinero con tus dientes manchados de carmín con tus estudios de filosofía y letras Je m'appelle Elisa J'ai cherché la ligne la mer la vie la pluie mon coeur y todo se interrumpe solo somos injustos de verdad cuando sabemos que el amor no pasará factura pero el río sin agua también puede llegar a desbordarse y a tu lado me busca esta vieja nostalgia de ser bueno de no ser yo de conocer al hijo que mereces te llevaré a París en mi recuerdo has aprendido algo de lo que te olvidaste en la vida pedir por ti andar por tus ciudades recuerda que tú existes tan solo en este libro agradece tu vida a mis fantasmas a la pasión que pongo en cada verso por recordar el aire que respiras la ropa que te pones y me quitas los taxis en que viajas cada noche sirena y corazón de los taxistas las copas que compartes por los bares con las gentes que viven en sus barras recuerda que yo espero al otro lado de los tranvías cuando llegas tarde que centinela incómodo el teléfono se convierte en un huésped sin noticias que hay un rumor vacío de ascensores querellándose solos convocando mientras suben o bajan tu nostalgia recuerda que mi reino son las dudas de esta ciudad con prisa solamente y que la libertad cisne terrible no es el ave nocturna de los sueños si la complicidad su mantenerse herida por el sable que nos hace sabernos personajes literarios mentiras de verdad verdades de mentira recuerda que yo existo porque existe este libro que puedo suicidarnos con romper una página los árboles miran su puerta cerrada un motor que cruza una luz se apaga dos ojos vigilan inyectando miedo desde la ventana pasan los silencios de la madrugada un hombre dos faros alguna muchacha pasan las cadenas del tiempo que pasa porque mide un siglo el dolor con nombre que nadie acompaña y sus ojos miran inyectando miedo desde la ventana se detiene un coche alguien que se baja como dos linternas se cruzan los ojos desde la ventana nadie sabe nada los árboles mudos le vuelven la espalda en la cara lleva tres años perdidos y el frío de las seis de la mañana van a partirte el corazón de pronto la luz apagada los pasillos turbios la puerta que clava su ruido en la espalda van a partirle el corazón y arrastra una cadena oscura de pasiones heladas ese frío que cabe solamente detrás de una palabra y yo la veo caminar despacio perderse en lo que anda fugitiva tristeza que va y viene de la sombra a la puerta de mi casa la luz artificial deja en la calle el temblor silencioso de tres barcas ancladas cuando ella cruza por mi lado siento como un golpe de remos y un murmullo de agua nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días decidido a vivir busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante hace noches de guardia y de silencio no tuve prisa dejé cruzar la rueda de los años estaba convencido de que existir no tiene trascendencia porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad un resplandor en medio del vacío y de pronto en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes el mar tuvo labios de arena igual que las palabras dichas en un rincón el viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones parecía la tierra más desnuda porque la noche fue como el vacío un resplandor oscuro en medio de la luz entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado una inmortalidad que no reside en plazas con estatua en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel es otra mi razón que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo la copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido me basta con la vida para justificarme y cuando me convoquen a declarar mis actos aunque solo me escuche una silla vacía será firme mi voz no por lo que la muerte me prometa sino por todo aquello que no podrá quitarme no por lo que